Bueno, buenos días, buenos días a la gente que me sigue a través de mis distintas plataformas digitales. Yo estoy transmitiendo en vivo desde Sombrerete, Zacatecas, México. Y estoy con el titular del Departamento de Desarrollo Económico. Y es importante, ojalá la gente me ayude a compartir este tipo de entrevistas, porque esto viene a beneficiar a mucha gente. Yo se los digo con la plena certeza a la gente que confía en un servidor, que muchas veces no es necesario que ustedes vengan a buscar al señor presidente, al licenciado Ramiro Hinojosa. No. Busquen en los departamentos, es donde están los apoyos. Y yo estoy con el titular de este Departamento de Desarrollo Económico, que quiero decirles que es uno de los funcionarios que yo estoy viendo que anda muy activo, que es uno de los que tienen dos palomitas. ¿Por qué? Porque no está nada de dormido y sobre todo gestiona para la gente. Buen funcionario, de los mejores que tiene la administración. Yo se los voy señalando quién está generando bien, quién no está generando bien. Y eso porque nosotros los vemos desde afuera, cómo están trabajando. Desarrollo Económico, nombre. Ingeniero Daniel González, a tus órdenes. Inge, dime, ¿qué estás haciendo, qué estás gestionando ahorita, ahorita para la gente? ¿Qué indicaciones tienes del presidente municipal? Bueno, primero que nada, buenos días. Aunado a lo que el presidente venía trabajando desde que inició con la administración, que era ayudar y proteger a la gente vulnerable, por decirlo de alguna manera, nos encomendó empezar con lo difícil, que es el tema del agua. Aquí en Sombrerete estábamos batallando y seguimos batallando todavía un poquito respecto al agua. Entonces, él se da la tarea en coordinación con Rogelio, desarrollo social, de buscar la forma de ayudar, ya que sabemos que la administración quedó muy corta de efectivo. Él nos busca un proveedor de Guadalupe Zacatecas, el licenciado Cerda. Para trabajar con ellos, el presidente busca un precio muy accesible respecto a los tinacos. Son tinacos tricapa de muy buena calidad. Este, y se llega a un acuerdo con él. Tan, tan estamos trabajando tan bien que él nos está prácticamente prestando los tinacos. O sea, no nos cobra. Nos deja los tinacos y hasta que se hace el evento, se pagan y se les entrega a la gente. Por ejemplo, si un tinaco en el mercado me cuesta mil doscientos, tú a cómo se lo, usted es el municipio, a cómo se lo dan al consumidor. El tinaco que nosotros traemos cuesta entre tres mil doscientos y tres mil trescientos. ¿De cuántos litros? De mil doscientos litros. Eso de tricapa, bueno. Tricapa, bueno. En dos colores, negro y beige. ¿Cómo los van dando ustedes? A mil setecientos. ¿Y cuánto anda en el mercado? Tres mil doscientos, tres mil trescientos, dependiendo de la, ahora sí que la carretera. O sea que se están ahorrando más de un cincuenta por ciento. Más de mil pesos, es correcto. Y todavía le anexamos los accesorios. Todavía trae flotador, trae válvula y trae la llave en la parte de abajo. Este, ¿y se paga al instante cuando vengan? Mira, nosotros, el presidente, la orden del presidente es no recibir efectivo nosotros hasta que llegue el producto y lo recoja el beneficiado. ¡Ándeles! Qué bueno, eso me da para arriba. Ahora, ¿qué necesita? Por ejemplo, ¿qué necesita la gente para venir y solicitarte este tipo de apoyos? ¿Papel? Credencial, en copia y comprobante de domicilio. ¿Tiene que ser del municipio de Sombrete? No necesariamente. Aquí estamos para apoyar a toda la gente. Ahí tiene, mi gente. Yo por eso le digo, vengan a los departamentos. Es donde están los apoyos. Mucha gente viene a buscar al presidente municipal. ¿Para qué lo buscan a él? Vénganse aquí a donde está el apoyo. ¿Qué más tienes, ingeniero? A partir de enero vamos a tener los boilers solares también. Ya van a entrar con el mismo proveedor. Estamos manejando un costo aproximado entre 3100 y 3300 de 12 tubos. También de muy buena calidad. Garantía de por vida. Es decir, si implota, porque muchas veces eso pasa, que se truena por dentro. El proveedor viene, se lleva su boiler y te lo trae. ¿Y cuánto anda en el mercado, el boiler que tú me estás diciendo de 12 tubos? Para no decir marcas respecto a aquí. Di marcas, no, no, di marcas. Que la gente sepa por qué es importante. A mí no me gusta engañar a nadie. En las ferreterías más populares de aquí. Di las nombres, nombres, que acabo total. ¿En la estrella? En la estrella. ¿Cuánto me encuentro ese boiler? Y se me viene a la mente ahorita, sí. Alrededor de 4200. ¿Y tú lo vas a dar aquí? 3100, 3300, dependiendo de cómo esté en el mercado. ¿1300 pesos, 1400? No, perdón, 3100, 3100. ¿Se ahorran entre 1300 y 1400 pesos? Se están ahorrando alrededor de 1400, 1500. No instalado, tampoco ya es abuso. Ya es abuso. Ah, oiga, que dijo el chaco que también lo instalaba. No. Nada más si es importante mencionar que este no viene con ningún tipo de accesorio. No trae tubo, no trae pichancha, no trae solamente el boiler solar, sus tubos, la base, el tinaco, donde va el agua. ¿Qué más tienes aquí en desarrollo económico? ¿Qué gestionas para la gente? Mira. ¿Despensas? ¿Despensas? ¿Apoyos? No como tal, no como tal. A ver, a ver, échale. ¿Despensas no como tal? Esas nos maneja más el DIF, ¿sí? No tú, no, no tú. Pero sí apoyamos a los departamentos en gestionar algún tipo de, bueno, por lo regular se necesitan algunos documentos. Entonces, también tratamos de que la gente, los delegados, sobre todo la parte de González hacia allá, de las 10 comunidades que están para allá, si tienen alguna gestión o la hacen a nosotros, nosotros traemos documentos, traemos todo, les llevamos lo que necesitan y no se les cobra. Porque tú estás al norte, ¿verdad? Tú estás encargado de la zona del norte. Te pongo un ejemplo. Bañuelos Viejo, Bañuelos Nuevo, Zaragoza, puede ser Colonia Hidalgo. Felipe Ángeles. Felipe Ángeles. Felipe Juárez, Catarina, 20 de noviembre. Estamos abarcando mucho. Tan es así que tenemos un pedido de 120 tinacos para allá. Por eso estamos con... Oye, esos de los tinacos están muy bien. Desarrollo económico. Yo al hablar de desarrollo económico me suena a Villullo, dinero. Pero, ¿qué gestionas para ayudar a los micronegocios? Mira. ¿Qué tenemos? Como tal, no tenemos un recurso nosotros propios. No, yo sé que no, pero gestionar, tú. Dependemos de desarrollo social, pero sí tenemos forma de gestionar apoyos a pymes, a pequeñas y medianas empresas que están empezando. Se les puede desarrollar lo que es una tarjeta de presentación aquí gratuita, un logo. ¿Qué es eso, una tarjeta de presentación? Mi nombre es Chago Ramos, soy periodista, un loguito bonito y se les hace completamente gratis porque en Mercadotecnia te cobra. Marketing, sí, todo, todo se cobra. Mucha gente no lo quiere creer. En esta página yo cobro todo. Así es. En cuanto al flujo de efectivo respecto a los pymes, a partir de enero en la Secretaría de Economía se abre una ventanilla. Nosotros intentaremos fungir como ventanilla receptora para los programas. Vuelvo a lo mismo, dependiendo de qué tanto nos den margen si la Secretaría de Economía. Aquí depende mucho de nuestro presidente y de la gestión que él haga. Y de lo que tú te muevas. Tú tienes bastante experiencia en eso, ingeniero. He estado, trabajé cinco años en desarrollo rural. No desconozco el tema. Eso. Entonces, sé de lo que se trata, sé dónde tocar las puertas, pero necesitamos el apoyo de nuestro presidente. No te duermas porque venimos y te descobijamos. No, 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 al contrario. Me gusta que estés aquí para... Excelente, eres muy capaz. Y te conozco, por eso vengo contigo. Mira... Que trabajes para la gente, como lo está haciendo. También lo voy a mencionar. Yo creo que es importante que... Dice Aurora García, buenos días, Ejido Independencia. También te toca, también que te pueden buscar del capricho. Ándele, Aurora García, ven. Muévanse, mi gente. No se me duerman. En Charco Blanco tenemos un pedido de 80 tinacos. En González son 120. Aquí ya entregamos 42. En Corrales tenemos 100. En Doroteo Arango tenemos 18. Vamos a tratar de concentrar las comunidades porque no queremos que vengan hasta acá. Porque luego la ganancia se les va en eso. Sí, pobre gente. O sea, que vaya el camión y descargue. Así es. Si, por ejemplo, en Corrales tengo 50, que se vayan los 50. Se van hasta allá, correcto. Qué bueno, porque... Y no se cobran. Se cobran hasta que lleguen allá. ¿Sale? Ah, eso me gusta. Vuelvo al mismo tiempo. Ya ve, mi gente, porque me... Ayúdenme a compartir esta entrevista. Es para beneficio de todos ustedes, de la gente de las distintas comunidades. Yo estoy con funcionarios que sirvan, que no se duerman, porque hay quienes nada más están cobrando diokis. Y es una pena. Y el ingeniero es una persona muy capacitada. Te he visto también como que andas ahí, gestionas como que animalitos. Oriéntame. Mira, eh... Brenda Rivas. ¿Cuánto, mija? Ahorita ves la entrevista a mí, Brenda Rivas. No me entretengas, por favor. En desarrollo rural, trabajamos con hijos de la mano. Se abrió una ventanilla en ese campo, ¿sí? Respecto a borregas y aves o huertos de traspatio. Lo manejo los dos porque los dos están... A partir de enero se va a abrir, ¿sí? ¿La gente qué necesita? Que tenga... Copia de su credencial, curpi, comprobante de domicilio, lo básico. Y si el apoyo es cobrado, porque este que llegó fue... Se tenía que hacer una aportación de $3,800 pesos por un paquete de cinco borregas. ¿Sí? En las gallinas eran de $290 pesos. ¿Cuántas gallinas? 15 gallinas y el gallo. No, mi chica, el coyote me comió 20. Y las gallinas ya eran ponedoras, ya venían poniendo. Mira, si el coyote le atinó a lo bueno, si yo era las mejores, las más ponedoras. Yo saqué mis cinco huevitos el día que me los llevé. ¿Eh? Yo saqué cinco huevitos el día que ya me las llevé. Y el coyote me fregó las gallinas con tu huevos. Fíjate nomás. Así es, entonces, las ventanillas están abiertas para todos. Y si a mí no me corresponde a otro departamento, no le corresponde a la ventanilla. Tú lo orientas. Correcto. No, no lo dejas. Como todos. Que yo... Yo felicito ampliamente al presidente municipal, Ramiro Hinojosa, por la visión que tuvo contigo. Eres un funcionario efectivo. Eres un funcionario que produce. Entonces, que se tiene que hacer una depuración de funcionarios que no dieron el ancho. Yo pienso que se tiene que hacer. Y es justo y necesario. Tuvieron tres meses. Así es. ¿Verdad? Los primeros cien días. Exactamente. Y te he visto que estás funcionando excelentemente bien. Eres uno de los funcionarios muy activos, como otros que hay. Y que vean por la gente. Oiga, ¿sabe que esto no me toca a mí? Vaya con allá con Sutanita. La Sutanita está comiendo, está almorzando, están en el cotorreo que parecen guacamayas. Tienen un desmadre entrando a las oficinas. Hable y hable, grite y grite. Espérense. Dedíquense a atender a la gente. Así es. Mira, hay que ser empáticos. Hay que ponernos en los zapatos de los demás. Ayer me tocó atender a una señora que venía de Ricardo Flores Magón. Y ella me decía lo mismo. Dice, es que usted me está tratando bien, pero otra gente no me trató bien. Le dije, dígame quién. No me quiso decir, entonces. Tiene miedo la gente. Sí, hay que ser empáticos. Hay que ponernos en los zapatos de ellos. Vienen desde lejos, vienen cansados, tienen hambre. Todavía no era hora de desayunar. Entonces, hay que tratarlos bien. Hay que cobijarlos para que se sientan a gusto. Te vuelvo a repetir. Las funciones mías no necesariamente las tengo que hacer aquí. Apoyamos al coordinador de delegados en el cambio. Qué bueno, qué bueno. Estamos apoyando desarrollo social. Estamos apoyando desarrollo rural. Tenemos las licencias de funcionamiento aquí. A partir de enero. ¿Qué son licencias de funcionamiento? Mira, aquí se saca una licencia para que tu tiendita esté regularizada, sin ningún adeudo. Es muy poco lo que se paga aquí. Son 365 pesos. Lo que sube es que Protección Civil va y verifica que las instalaciones estén adecuadas para que el funcionamiento de la licencia. Para que, perdón, del establecimiento. Si le falta alguna, un extintor. O, por ejemplo, en las taquerías que ponen los tubos por abajo, te empiezas con ellos. Entonces, eso es lo que hace Protección Civil. Sí, verifican. Exactamente. Aquí con nosotros ha estado el flujo de efectivo muy bueno. De hecho, a partir de que entramos se ha pagado muchas licencias que estaban con deuda. Precisamente por la cuestión de que querían regularizarse con esta licencia. Es bueno eso, es el llamado también. Así es, como ves. Oye, ingeniero, pues estamos... Vamos a darte un seguimiento para que informarle a la gente de los proyectos que tengas. Que la gente se beneficie. Hay muchos proyectos que se quedan varados, se quedan en el refrigerador, se quedan en la congeladora. Y te lo digo porque es el desconocimiento de la propia gente. Así es. Que no saben desarrollo económico. Pues sepa la madre qué será. Sí. Es la verdad. O sea, hablando claro. Y que la gente sepa lo que tú haces. Que la gente te identifique. Oiga, ingeniero, ¿sabe qué? ¿Cómo ve esto? Oriénteme. Ah, mire. Vamos a hacerle así. Para eso estamos, para servirle a la gente. La función del funcionario público, perdón, es servirle a la gente. No servirse a la gente. Si no le servimos a la gente, no servimos como funcionarios. Y hay que hacernos a un lado. Y se lo dije yo también al presidente hace tiempo. Si no le sirvo, quíteme. Sin problema. O solito me voy. O solito me voy. Así es. No, no, mis respetos tú. Mis respetos. De ser de ese grupo cerrado, bueno. De buenos funcionarios. El compromiso que se hiciste. Pati Ramos dice, estoy entrando a la página. Es el encargado de desarrollo urbano. No, mi Pati. Ay, mi hija. Todavía atrás de traer las ménigas colchonetas en la cabeza de la cobija, mi hija. Ay, Pati. ¿Cómo hacerte entender? No, mi hija. Él es el de desarrollo económico. El de desarrollo urbano, ¿quién es? Es la señorita Maite. Bueno, quedé como mismo, pero no sé quién es. ¿Qué es ese apellida, perdón? Luego, luego la... ¿Qué se ofrece ahí, mi Pati, con el de desarrollo urbano? Maite Camacho. Maite Camacho. Yo les pido que vean la entrevista. Si ustedes creen que es menester compartirla, háganlo. Si ustedes creen que no es menester no compartirla, no lo hagan. Yo no forzo a la gente para que mis transmisiones las compartan. Chago Ramos no hace eso. Solamente le informo con gente que sea productiva para la propia sociedad y con funcionarios que trabajen y que estén comprometidos consigo mismos y que estén comprometidos con la sociedad y con el propio presidente municipal. Que se muevan, que gestionen, que no sean funcionarios de atrás de un escritorio, que vayan a Zacatecas y bajen, jalen recursos. Tú tienes la experiencia y las ganas. Eres muy chambiador. Y si lo haces mal, pues también te lo tengo que decir. Dice un boiler. Sí, mi Pati Ramos, mija. Aquí diste y lo tenemos muy baratos. Y también tenemos tinacos de 1,200 litros, tricapa, de tres capas. Más baratos que en cualquier ferretería. Es la gestión que está haciendo el presidente municipal, Ramiro Hinojosa, con el titular de Desarrollo Económico, el ingeniero Daniel. Así es. Mi Dani, pues, echarle. Aquí estamos. Ahí te encargo unas gallinas porque el coyote me dejó a raíz. Te encargo un coconito. Ay, yo pensé que me querabas un coyote. Te encargo un coconito de los que subes cada rato. Una mabita. Ay, y gobiernate. Gobiernate, papá, papá. Saludos, buenos días. Gracias.